La vida de la mayoría de los niños está llena de alegría y felicidad. ¿Cómo que no entiendes? Por favor, no seas inesta e inútil. Cuando venga tu papá, le voy a decir que no me digas. Desafortunadamente, muchos son víctimas de abuso infantil en sus propios hogares. Usted puede ayudar. Llame a Amigos for Kids para informarse sobre cómo prevenir esta pesadilla que viven miles de ellos. No hay excusa para el maltrato infantil. ¡Gracias!